Saludos socios y negocios, el día de hoy nos encontramos en la Comunidad de Alán en Chiriquí, justamente en la Iglesia Santiago Paz. Saludos socios, lo que van a presenciar a continuación es la carrera de los santos, la tradicional carrera de los santos, donde los lugareños hacen una dramatización del momento donde los seguidores de Jesús van y visitan el sepulcro y se percatan de que Jesús ha resucitado. Ustedes verán a continuación donde los feligreses suben y bajan con las imágenes haciendo la representación de este momento, de ahí el nombre, la carrera de los santos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!